¡Daxos! ¡Qué agradable sorpresa! La mañana está llena de sorpresas, Leonidas. No podremos contenerlo. No son más que unos cien. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Hemos oído que Esparta se dirige al combate. Y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre... ...sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Caúl! 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 ¡Caúl!